Hola hola queridos amigos, les doy la bienvenida al Chimichi de hoy, donde siempre te mantenemos informados del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hoy como todos los días, te traemos una nota que te sorprenderá. Samara Lobatón y su padre Abel Lobatón se presentaron en América hoy este martes, 3 de octubre, para hablar sobre su relación padre e hija. Sin embargo, las conductoras del magazine no fueron ajenas a los polémicos comentarios de la influencer contra Jonah, por lo que le preguntaron por el tema. La hija de Melissa Clark se mostró incómoda y aseguró que no podía referirse a los audios difundidos en Amor, fuego por recomendación de su abogado, esto es un tema que no se puede tocar, que aclaré, antes de venir porque se van a tomar acciones legales. Si yo no lo he tocado en redes sociales, es porque va más allá de lo que ustedes ven en televisión. Espero que, por favor, respeten, señaló la es chica reality. Etel Pozo no quedó contenta con sus declaraciones y le preguntó, de manera directa, si se consideraba racista. Samara Lobatón respondió, por supuesto que no. Me considero negra, me considero morena, mi familia es morena. Esto es un tema que no puedo tocar, lo hará mi abogado, Wilmer Arica, que está haciendo el proceso legal. Esto va más allá. Todo esto se está viendo legalmente, no puedo hablar de este tema en televisión. Ante ello, Janet Barbosa invitó a Samara Lobatón a disculparse con la comunidad afroperuana por los comentarios racistas que hizo contra el padre de su única hija. No obstante, y para su sorpresa, la influencer se negó a hacerlo y prefirió guardar silencio, alegando que el tema se resolvería por la vía judicial. Todo esto se ve legalmente, lo verá mi abuelo. No puedo tocarlo en televisión, no puedo tocarlo, reiteró. Fue Abel Lobatón, padre de la influencer, quien terminó pidiendo perdón a los afectados. Yo he visto el contexto real, pero lógicamente las disculpas del caso porque todos somos afroperuanos. Pero bueno, hay cosas en las que toda acción tiene una reacción y esto pasará por la parte legal. Por su parte, increíblemente Samara Lobatón únicamente añadió, no puedo hablar, gracias. Recordemos que dijo Samara Lobatón contra Jonah. El pasado 28 de septiembre, Amor y Fuego divulgó una grabación en la que Samara Lobatón se expresaba de manera inapropiada hacia Jonah y su familia, utilizando términos despectivos como negros y cholos. Esto porque, según ella, su hija es hermosa y blanca y no se parece para nada a su padre. No pasó mucho tiempo para que el Ministerio de Cultura rechazara sus comentarios a través de un comunicado, pues reflejan menosprecio hacia las personas por sus características físicas, color de piel o su identidad étnica. Estas frases constituyen un acto de discriminación étnico-racias porque afectan el reconocimiento del derecho a la igualidad y no discriminación de las personas y grupos étnicos aludidos con los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano. El Ministerio de Cultura, como ente rector en interculturalidad y en la tarea de impulsar la valoración de la diversidad cultural, denunciará este hecho ante el Ministerio Público para las acciones correspondientes, se lee en la misiva. Por otro lado, para Magali Medina, el pronunciamiento del Ministerio de Cultura fue una verdadera huachafada. Pueden dedicarse otras cosas más importantes para el país si se fijan en una conversación privada de dos padres, ignorantes y sin mucha educación, se cholean para lastimarse. Es típico de personas que no tienen educación ni respeto para su cultura. Para los peruanos es bien fácil cholear. Acá no se me hagan los rubios de ojos azules, comentó en su programa de espectáculos. Pero tú qué opinas, déjanos tu comentario, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas de ningún vídeo y puedas mantenerte siempre informado del mundo del espectáculo nacional e internacional. Hasta la próxima.